Este martes el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continuó con el programa Verde Ciudadano, ahora en la colonia Santo Tomás, donde se instalaron las diferentes áreas del municipio para acercar los servicios que ofrecen a la gente. El evento estuvo encabezado por la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien reiteró que el objetivo es atender las demandas y solicitudes que tenga la población de manera más directa. Estamos ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo para que tengan que acudir hasta las oficinas del ayuntamiento. Estamos aquí porque se los dijimos desde un principio, que íbamos a trabajar por la gente y para la gente, y aquí estamos. La funcionaria señaló que la respuesta de las y los soledenses ha sido positiva, por lo que el programa continuará de manera permanente. Ellos están contentos porque estamos aquí cerca, cerca con cada uno, pero lo que traen muchos son los servicios municipales, y aquí estamos para atenderlos en todos los rubros. Sí, ustedes se dan cuenta, todos los departamentos, reclutamiento, desarrollo social, juntas de mejora, servicios municipales, el DIF, protección civil, INAPAM, reclutamiento, bueno, tengo todas mis áreas, el INTERAPA, nos vamos a ir derechitos, porque tenemos que darle la atención a la ciudadanía. De acuerdo con Oyola Cervantes, Verde Ciudadano llegará la próxima semana en algún punto de la colonia La Lumita, por lo que hizo un llamado para estar al pendiente de la ubicación final para que la población acuda. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.